Y los días pasan y pasan y tú ni en cuenta Que mi corazón está marchito desde que tú no estás Que mi vida ha caído a un abismo profundo y muy negro como la oscuridad Que me muero a cada minuto por volverte a mirar Y por más que he intentado olvidarte no más, no te olvido Al contrario pareciera que ahora pienso mucho más en ti No hago más que recordarte a cada hora y a cada momento Sin tu amor y sin tus besos no puedo yo vivir Tú no sabes que te extraño y que aún no te he olvidado Que la vida pasa lenta porque no estás a mi lado Y vive sin saber que en el cielo ya no hay más estrellas Desde que partiste que persigo todos tus pasos A dónde vas y que el fuego de tus besos aún ardiendo está Y vive sin saber que no hago más que hablar de tu belleza Tu recuerdo me mantiene vivo y te hará despertar Yo le pido a Dios y al cielo que un día vuelvas Y tú ignoras que no te he podido olvidar Y vive sin saber que en el cielo ya no hay más estrellas Desde que partiste que persigo todos tus pasos A dónde vas y que el fuego de tus besos aún ardiendo está Y vive sin saber que no hago más que hablar de tu belleza Tu recuerdo me mantiene vivo y cada despertar Yo le pido a Dios y al cielo que un día vuelvas Y tú ignoras que no te he podido olvidar Y tú ignoras que no te he podido olvidar